La verdad que es muy cómodo, muy cómodo la verdad, nos sorprende la velocidad, la alta velocidad que tiene en el segundo, te sorprende porque es la primera vez para mí y es increíble el auto, es muy lindo, quedé enloquecido con el auto, creo que todos quedamos enloquecidos, así que la verdad que tiene un muy buen manifiesto. No, adentro es una de puro, parece un living de última moda, es espectacular. Increíble en lo que sale en segundo y no sentís el auto, la velocidad, es increíble, no sentir nada, es muy silencioso, no se escucha nada.